Para estar preparado con estrategia a implementar al inicio de la temporada del arribo de tortugas a las costas de Quintana Roo, los integrantes del Comité de Vigilancia de las Tortugas se reunieron esta mañana para acordar la forma de cómo trabajarán este año en el estado. El vocal de investigación del Comité, Roberto Luis Herrera Pavón, informó que a partir del primero de mayo arranca el programa de anidación de las cuatro especies que llegan a la zona costera del Caribe Mexicano en busca de las mejores playas para depositar sus huevos en la arena. En la parte de lo que son playas de anidación nosotros recibimos cuatro especies, recibimos la tortuga blanca y la tortuga cahuama principalmente, la cahuama es así endémica de esta parte del Caribe Mexicano donde solo anidan esa parte a nivel nacional y recibimos la tortuga de Caribe que es de la parte de las playas de Cancún para el Golfo de México, o sea es Holbox, Contoy y la mujer es Cancún principalmente los que reciben un poco más sobre la tortuga Caribe. Agregó que este año pusieron en marcha la vocalidad de investigación que se encargará de hacer un análisis y recopilación de los datos de los nidos de cada campamento tortuguero y conocer la tendencia de la llegada de los quelonios. Indicó que la presencia de la tortuga blanca en costas mexicanas se incrementó considerablemente el año pasado en comparación con las demás especies. En el caso de la tortuga blanca es la que más se ha recuperado, esa la puedes encontrar en la playa, en todas las playas ya anidando hasta la parte del Golfo y también las estás viendo acá en varias zonas de alimentación, que ya mucha gente las está usando como... ¿Es incrementado? Sí, es incrementado, al menos la tortuga blanca. La tortuga Cahuama es como es un poco más así, bueno su alimentación es así como variada, es soníbra, ha tenido un poquito más de problemas con la parte pesquera, con algunas cuestiones de palangres y que es como siempre tiene más problemas con lo que es pesca incidental. Roberto Herrera Pavón, quien también es responsable de las tortugas marinas en el Colegio de la Frontera Sur en Quintana Roo, agregó que el sargazo no afecta a la llegada de las tortugas, sin embargo, recomendó a los trabajadores que limpian las playas a tener cuidado con los nidos, ya que las especies empezarán a llegar a las costas de la entidad a partir del mes de mayo de este año. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, informó Jorge Velásquez. Gracias. 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 Gracias.